...se orienta al área del fútbol, Esfrico que rebota, va tomando el equipo con Patriota por parte del volante vecino, vecino para Ventancur, Ventancurra, se tiene que arpegar, logra colocar la pelota más atrás en decisión de José María Jiménez, Jiménez arroja para George Andorazca, hasta el área mayor contraria, dominio del equipo urbano, 18 minutos con 30, lanza la pelota, repetimos que está Suárez en el banco, espera, la pelota para el capitán Godín, Godín va alcanzando la decisión de vecino, vecino con Ventancur, Ventancurra coloca para Jiménez, y Jiménez se arroja la pelota abierta, ataque Uruguay, atropella el volante vecino, te va para la derecha, Pide Cavani, la pelota para Cavani, a ver cómo la baja, la bajó como pudo, bastante bien, arroja esta, pelota para Viña que tira, rebota, insiste el equipo uruguayo, cuando hay fau de ataque, entiende el árbitro del partido, me parece que está cobrando fau de ataque, incluso piden algunos muchachos, concretamente Alonso, tarjeta amarilla, no sé qué cobró, ahora estoy observando que de pronto cobró penal, cobró penal a favor del equipo uruguayo, estaba rodeado, yo pensaba que pedían tarjeta amarilla para los paraguayos, pero el juez cobró penal, penal a favor del equipo uruguayo, un hombre compatriota que fue desestabilizado, Nández con energía de siempre, con la voluntad en los hombros, puesta al servicio del colectivo, allá va a ser chequeado otra vez, va a ver, el VAR va a intervenir seguramente, el árbitro cobró penal sobre Naita Nández, veremos si el VAR lo autoriza o no, aparentemente tocado atrás Naita Nández, y una torpeza de Romero, que no tiene oficio de marcador y se lo lleva puesto a Naita Nández, la seña de Rafael Claus, el árbitro fue muy confusa, no pareció que sancionaba el penal, pero para mí es falta, se lo lleva puesto a Naita Nández, la gran chance que merece Uruguay. Ha colocado la pelota Edinson Cavani, arco de la tribuna Colombia, tomando como referencia el Estadio Centenario, está su oriental, la radio de la Copa América, todos los días, todos los partidos, autoriza el VAR, después del chequeo, el penal sobre Naita Nández, penal infantil, pero penal de Ángel Romero, que lo desestabilizó al esforzado marcador Uruguayo, ha colocado la pelota Cavani, por el primer Uruguay, transcurren 20 minutos, enorme expectativa en Río de Janeiro, enorme expectativa en el pueblo deportivo Uruguayo, allá se va sacando el sudor de la frente con la camiseta gloriosa, el futbolista Cavani, ha agazapado el portero Anthony Silva, entra Cavani, de derecha, gol, gol Uruguayo, tirada del top potente de derecha, el jugador Cavani se vio sorprendido, la pelota fue de abajo arriba, en forma realmente acalamblante, electricizante, impactante, gol de Cavani de penal, que bien que le hace Uruguay, pero que bien que le hace a Cavani, definir con categoría, con potencia, este disparo alto, tremendo, cuando el portero se la jugaba, hasta la base del vertical izquierdo, estricta justicia, era más Uruguay, a nota de penal Cavani. Un solo equipo en la cancha, en estos 21 minutos de partido en Río de Janeiro, le partió el arco Edinson Cavani, bien fuerte, bien de crack, Uruguay dominaba todo, mucho antes ya merecía el tanto de apertura, bien Cavani, gana la Celeste y trepa en este momento a la segunda posición. Habitaba, hacemos la vida más fácil.